Música Bueno, ante todo, muy buenos días con los presentes. Quien le habla es el Dr. Javier Renato Puma Medina, médico ginecólogo, etc., del Hospital Cayetano Heredia. El tema de hoy que vamos a presentar es un tema muy interesante. He tratado de hacer una selección de artículos que espero les sea de su agrado y que les ponga un poquito en la actualidad del tema que es el embarazo ectópico. Bueno, empiezo con esta lámina en honor a Robert Lawson Tide, un inglés que, digamos, es el padre de la ginecología, porque como ve en la lámina, puedo mencionar que fue el primer médico de la antigüedad que realizó una salpingectomía por embarazo ectópico. Antes de él, el embarazo ectópico era una entidad nosológica casi casi mortífera para las mujeres. Entonces, este médico fue el que se le ocurrió de una manera genial la idea de salvar la vida de la mujer atacada por este cuadro mediante la salpingectomía. No solamente hizo esta gran hazaña, sino que también se le conoce porque realizó la primera oforectomía por dolor pélvico crónico y por cuadros de sepsis. Estamos hablando del año 1800 promediante. También conservó la asociación de los ovarios poliquísticos y el sangrado menstrual excesivo. También realizó una inducción quirúrgica de la menopausia por eliminación de los ovarios. Hizo las primeras salpingectomías por absceso tubo ovárico. Antes de él, estos cuadros de enfermedad pélvico inflamatoria eran tratados de una manera muy, muy rudimentaria. Él fue el primero en desarrollar estas técnicas de extraer el tejido infectado. Con ello logró disminuir la morbimortalidad de los cuadros infecciosos de la época. También hacía drenajes por absceso pélvico. Hizo la primera apendicectomía en el año 1880. Se dice que un cirujano inglés lo antecedió unos años atrás. Pero él fue el que lo describió e hizo una serie de casos y los publicó inclusive. Hizo también la primera colisisteostomía. Fundó los principios de la asepsia y evitó el uso del ácido carbónico. Este ácido era usado anteriormente para la asepsia y antisepsia del campo operatorio y de las manos de los cirujanos. Y este ácido pues causaba severas lesiones dérbicas y lo cual también propiciaba las infecciones de las heridas operatorias. Entonces, él dejó de usarlo y más bien fomentó el uso del agua y jabón solamente, como hoy en día también se ha estado usando. También ideó genialmente el uso del enjuague de la cavidad peritoneal al final de las cirugías. Y entonces, entre otras cosas, podemos mencionar a este ilustre médico de la antigüedad, padre de la ginecología, quien no solamente hizo avances en la ginecología, sino también en la cirugía abdominal. Con esta pequeña introducción, que realmente quisiera que nos sirva de aliento para seguir investigando y seguir mejorando nuestras técnicas quirúrgicas y nuestro conocimiento para mejorar la salud de las mujeres en el ámbito de la ginecología. La epidemiología del brazo atópico es muy interesante. Podemos ahí tener unas cifras en cuanto a lo que es la mortalidad materna, causa el 13% de ellas, sobre todo relacionados a las hemorragias del primer trimestre. Se sabe que la tasa de gestación normal en la población general es del 85%. La tasa de embarazo atópico es del 1.6%. Se dice que por cada 200 embarazos o 100 embarazos hay dos embarazos atópicos. La posibilidad de tener un embarazo atópico posterior a ello, posterior a un embarazo atópico, es de un 50-60%, en sí es bastante alta. La posibilidad de tener una gestación a término después de un embarazo atópico es del 30%. Y el riesgo de un segundo embarazo atópico es 7 veces más, causa el 13% de ellos. Hay factores de riesgo para desarrollar el embarazo atópico. Hay de bajo, moderado y de alto riesgo. Los de alto riesgo tienen que ver con embarazos atópicos previos, cirugías de las trompas, ligadura tubaria, patología de las trompas, como son el hidrosal, pínsulas, inflamaciones pélvicas crónicas. En la exposición al dihidroetilbesprol intraútero y el uso del DIU. Un factor de riesgo moderado está la infertilidad, la cervicitis previa, enfermedad pélvica inflamatoria, múltiples parejas sexuales, el tabaco. Y como bajo factor de riesgo están las cirugías abdominales y pélvicas, llámese por ejemplo una cesárea, llámese una apendicectomía, entre otros. Las luchas vaginales, el uso de químicos, jabones íntimos, también se le ha visto asociado. Y el inicio temprano de las relaciones sexuales, no, eso se conoce como menos de 18 años. Hablamos un poco también de un tema interesante con respecto a los costos. Esta lámina titula gestión financiera del embarazo atópico, sistema de costos por proceso médico en Estados Unidos. Hablamos de referente porque ellos manejan estándares muy buenos de atención en salud. Y vemos que el costo individual del manejo de un embarazo atópico de una mujer está abordeando los 9.400 dólares. A esto, de ello, se puede deducir que hoy hay un costo directo de 838 millones de dólares por año. Y aparte hay un costo indirecto relacionado a las pérdidas, no, por estudios diagnósticos, insumos, hospitalización, entre otros, que suma un 250 millones de dólares al año. Y aparte de ello, hay costos ocultos que involucran otros cientos millones de dólares, que tienen que ver con el grado de discapacidad con el que pueda quedar una paciente, los años de vida trabajadas, perdidas, y las muertes también que se encuentran por estos casos. Entonces, podemos ver que el monto que se requiere para solventar este problema, al menos en Estados Unidos, es excesivamente alto. En cuanto a los síntomas, ustedes pueden encontrar en casi toda la literatura, que son tres los que, digamos, nos van a orientar, nos van a servir de guía. El dolor abdominal, como punto importante, la hemorragia vaginal y el retraso menstrual. Esta es una triada que se cumple en gran mayoría de casos, y que debe de tomarnos especial atención al momento de presentar ante ellos. Otros son los síntomas menores, por ejemplo, síntomas de gestación, malestar general, o malgia, que es el dolor del hombro, producido a veces por la irritación del espacio sufrenico, por la presencia de sangre, hemoperitoneo. Puede haber también diarreas y vómitos. También puede haber la expulsión de un molde desidual, que es un pseudosacro, que se produce, en algunos casos, no en todos, de embarazos ectópicos. Hay los signos también, que son tres que nos deben de orientar, al igual que los síntomas. Están el dolor anexico a la exploración, la sensibilidad abdominal, y el dolor a la movilización cervical. Digamos que estos son los más frecuentes, presentes en mujeres con embarazo ectópico. Además, podemos mencionar la presencia de una palpación del Douglas doloroso y ocupado, signo de Bloomberg, útero aumentado con masa anexial y defensa abdominal. El embarazo ectópico es un cuadro también que está marcado en este título. Es la presencia de un embarazo ectópico con un embarazo intrauterino. Es relativamente raro, ¿no? Se presenta en 0.75 a 1.3%. Hablemos del manejo en general, del embarazo ectópico, y acá tenemos un flujograma, que es muy interesante, y que se aplica casi en todos los casos. Tenemos una paciente, mujer, con beta urinaria positiva, y dolor en el abdomen bajo, y sangrado vaginal. Hacemos nuestra historia y nuestro examen físico y vamos a encontrar dos posibilidades. La paciente hemodinámicamente estable y la paciente hemodinámicamente inestable. Nos vamos por este lado primero. Una paciente hemodinámicamente estable, a la cual acto seguido vamos a realizar una ecografía transvaginal, la cual nos va a dar tres posibilidades. De una paciente con dolor, beta positivo, y sangrado vaginal, vamos a encontrar como primera opción una gestación intrauterina. O también podemos encontrar ya un embarazo ectópico, en el cual podemos identificar un saco gestacional, con un saco vitelino, un corpúsculo fetal, con o sin presencia de latidos cardíacos, o de repente no vamos a encontrar absolutamente nada. Son tres opciones válidas que tenemos en una mujer con dolor beta positivo y sangrado vaginal, a la cual sospechamos un cuadro de desbrazo estópico en una paciente hemodinámicamente estable. Si tenemos una ecografía transvaginal y tenemos una gestación intrauterina, entonces el cuadro clínico se referirá a una amenaza de aborto, ¿verdad? O un aborto incompleto, o un aborto en curso, y todo lo relacionado a gestación intrauterina con dolor sangrado. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una gestación visible en uno de los anexos? Entonces pasamos al protocolo de tratamiento del embarazo ectópico. En ambos casos, el manejo es fácil porque tenemos acá una gestación intrauterina y en el otro ya una gestación extrauterina. Pero ¿qué pasa cuando no encontramos nada? Ahí nos vamos a ayudar ya de un valor cuantitativo de la beta. Valor cuantitativo. Hasta acá teníamos una prueba cualitativa. Pero cuando tenemos la ecografía transvaginal y no encontramos nada, lo correcto sería pedir una ecografía, perdón, una beta cuantitativa. Ahí tenemos dos opciones. La primera opción, que tengamos un valor menos de 1500 o que tengamos un valor de más de 1500. Vamos primero por este lado. ¿Qué hacemos o qué pasa cuando tenemos un valor de beta cuantitativa mayor a 1500? Si tenemos una cuantitativa con un valor de más de 1500 y hay sospecha de una masa anexial, entonces el tratamiento se debe de aplicar a un embarazo ectópico. Entonces tenemos paciente con beta positiva, dolor abdominal sangrado, hemodinámicamente estable, con una transvaginal que no es tan diagnóstica, pero con una beta elevada, con sospecha de más anexial, entonces vamos a tratamiento por embarazo ectópico. Pero ¿qué pasa si no tenemos más anexial, ni saco, ni nada? Entonces ahí guardamos la calma, puesto que la paciente está con dolor, está hemodinámicamente estable. Pero lo que hay que hacer es repetir la ecografía en dos días y una beta. Si en dos días repetimos esto y encontramos una gestación intrauterina, entonces seguimos el manejo de una gestación intrauterina. Si es que repetimos la beta a los dos días y la ecografía intrauterina y vemos que no hay nada, quiere decir que está creciendo algo, pero no está dentro del útero. Ahora, la beta puede estar elevándose o puede estar disminuyendo. Si está elevando, entonces estamos comprobando que es un embarazo ectópico. Pero si la beta está disminuyendo, podemos pensar que es una gestación intrauterina que se está perdiendo o que es un embarazo ectópico también que se está perdiendo. En ese caso, hacemos un manejo conservador como veremos más adelante. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tenemos una paciente mujer con dolor pélvico, sangrado vaginal, beta positivo, con una historia y un examen físico sospechoso, pero con inestabilidad hemodinámica? Es decir, con presión baja, taquicardia, piel pálida, trastorno del sensorio. Entonces, ahí inmediatamente pensamos que posiblemente tenga la ruptura de un embarazo ectópico. Ahí no vamos a pensar otras cosas. Inmediatamente tratamiento de embarazo ectópico que puede ser en el mejor de los casos, en el mejor escenario, es una cirugía laparoscópica o una cirugía abierta. ¿Sí? Obviamente, este flujograma sería bueno que todos los conozcamos y debe de estar con un diálogo permanente con el paciente. Si se dan cuenta, hay múltiples tomas de decisiones que si al paciente no se le explica de manera correcta y podemos caer en error porque el trabajo médico puede incurrir en algún error, el paciente debe de conocer de que esto puede suceder. Es muy frecuente en muchos hospitales y esto es a nivel mundial, encontrar en la parotomías embarazos intrauterinos que entraron como embarazo ectópico. ¿Sí? Entonces, eso puede generar serios problemas si es que no se le explica bien al paciente toda la complejidad de su cuadro. Hay veces en que tienen todo esto, tienen inestabilidad, tienen signos de shock y todo, y uno entra tan rápido a sala y a veces no encontramos ningún estópico. ¿Sí? Entonces, la información, el diálogo horizontal, los términos adecuados, el lenguaje sencillo, la calidez, la empatía, de repente va a ser lo que dé mucho más valor a este flujo de grama frío. ¿Sí? Y evitando así problemas que a veces son de difícil explicación una vez que la paciente ya ha sido operada. ¿Sí? Entonces, la sugerencia en este punto es de que seamos muy académicos pero también seamos participativos con la paciente. La paciente también como buena entendedora y la familia también debe conocer la complejidad de este proceso y que ese proceso aún así se siga puede caer en error. ¿Sí? La recomendación es esa. ¿No? Tener bastante comunicación al paciente para que sepa el tipo de manejo que estamos haciendo y que entiendan cada paso por qué lo estamos haciendo. Entonces, para ser un poquito más detallados en cuanto al tratamiento, ¿no? Porque, digamos, el diagnóstico tenemos un montón de flujos para poder hacerlo y de repente el diagnóstico a veces es muy difícil. ¿No? Pero, bueno, una vez que ya lo tenemos pasamos al tratamiento y tenemos acá en esta lista todos los tipos de tratamiento desde el más simple que es la conducta expectante hasta el más complejo que implica una cirugía radical con extracción de útero, de trompa o de ovario, ¿no? Como vamos a mencionar más adelante. Pero vamos a empezar en orden. Tenemos una conducta expectante es aquella que a grosso modo solamente observa, ¿no? siguiendo las vetas en descenso, ¿no? Manteniendo al paciente en plena comunicación ante cualquier complicación. Después tenemos el tratamiento farmacológico primario que ya es el uso de medicamentos tóxicos para el embarazo para diluirlos en el organismo. Y aquí se aplica, pues, el más utilizado el método Tresate. Vamos a hablar del más adelante. Dentro de este farmacológico primario tenemos el tratamiento médico sistémico y el tratamiento médico local. El sistémico es el que aplicamos, pues, en casi la mayoría de casos a través de la inyección ultramuscular del método Tresate. Tenemos el tratamiento médico local en la que usamos también sustancias tóxicas, por ejemplo, método Tresate, ¿no? A través de un acceso laparoscópico punzando la pieza o mejor dicho la lesión tubular con estas sustancias o de una manera un poco más moderna mediante el acceso por punción con control ecográfico. ¿Ya? Todos ellos están marcados en lo que es el título del tratamiento farmacológico primario. Después está el tratamiento farmacológico secundario especial diseñado para los embarazos ectópicos persistentes en algunos de esos casos en los que se opera inclusive, pero en algunos de esos casos que no se logra sacar todo el tejido trofoblástico y ese trofoblástico sigue creciendo. Entonces, en esos casos donde no se logra de forma quirúrgica retirar todo el tejido trofoblástico se va a tener pues un ectópico persistente. Hay criterios también para determinarlo así y cuando lo tenemos enfrente pues se aplica este tratamiento farmacológico secundario que también podrá ser en base a fármacos o en base a cirugía. Finalmente está el tratamiento quirúrgico que puede ser conservador en la que digamos como su nombre lo dice no se va a extraer la trompa para preservar la fertilidad de repente y también tenemos el tratamiento quirúrgico radical en donde sí se hace la extracción de la trompa el útero el ovario o los demás órganos que se vean involucrados. Hablaremos primero entonces del tratamiento no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico o también llamado conducta expectante ¿sí? La conducta expectante es la forma extrema de tratamiento no quirúrgico es la que se observa solamente ¿no? A la espera de la interrupción espontánea del embarazo lo que llamamos aborto tubárico o reabsorción. Muchas veces tenemos pacientes con este tipo de cuadros en la que en algún momento no se sabe si es un aborto completo o es un aborto tubario que mejor dicho un embarazo tubario que se ha abortado de la trompa y se ha expulsado hacia la cavidad abdominal provocando su interrupción espontánea. ¿no? Se plantea que este no sea el método ideal en aquellas pacientes que desean preservar la fertilidad porque se asume de que la trompa donde se ha establecido el embarazo estópico ya es una trompa dañada y que en el futuro es un factor de riesgo incluso un impedimento para salir embarazada y tener un embarazo estópico nuevamente sus resultados son impredecibles pero hay estudios que soportan esta conducta expectante ¿no? Se dice inclusive que siguiendo los criterios estrictamente puede llegarse a un éxito bastante alto por ejemplo hay estudios que hay series de casos en donde analizaron 463 de estos tipos de embarazos estópicos iniciales porque este es uno de los criterios que sea muy pequeñito donde se encontró que solo observando o sea sin administrar ningún fármaco mucho menos operar se encontraba un éxito del 78% de casos observando un 82% de permeabilidad tubárica y con un 60% de gestaciones intratubrinas a futuro ¿no? pero con un 15% de residivas o sea estas cifras son bastante buenas bastante alentadoras si es que nosotros sabemos escoger bien a las pacientes ¿no? cuando vamos a usar la conducta expectante ¿y en quiénes podemos hacer esta conducta expectante? cuando tenemos un saco entre 2 y 3 centímetros o sea 20-30 milímetros cuando vemos por ecografía y vemos por la clínica que la trompa no está rota o no tiene sangrado activo es decir no vemos un incremento del hemoperitoneo por ecografía y tampoco vemos un caído del hematocrito con pacientes asintomáticas u oligosintomáticas o sea con o poco dolor pacientes hemodinámicamente estables betas que estén entre 250 a 1000 ¿no? y que se demuestre que estén en descenso es decir si tomo un 1000 y mañana pasado está en 700 y así sucesivamente quiere decir porque esto es un embarazo que un trofoblasto que ya dejó de crecer entonces ya está significando un menor riesgo de ruptura pacientes con aborto tubario confirmado ¿no? esto es un poco difícil de decir pero bueno son criterios que se demuestran en estos estudios en embarazos ectóricos persistentes tras cirugía conservadora genio incidencia puede aplicar y sobre todo en mujeres disciplinadas en mujeres en las cuales ustedes no le van a perder el rastro que van a poder contar con su digamos con su seguimiento no pues en pacientes que de repente en un ámbito hospitalario donde hay sobredemanda de pacientes ¿no? y estos pacientes viven lejos de repente no cuentan con los con el estrato social o el apoyo familiar y que de repente digamos no vaya a colaborar con esta metodología por el simple hecho de no informar que se está empeorando también es un riesgo ¿no? y también como siempre debe haber una buena relación médico-paciente y en general una relación una muy buena relación institución-paciente porque no solamente el médico debe demostrar una buena relación sino también la enfermera el residente la obstetriz el adicionista el vigilante o sea en general todos deben de formar parte de un equipo de buen trato al paciente independientemente por el que venga ¿no? muchas veces a veces no por culpa del médico a veces o tampoco de la enfermera a veces de las personas que digamos están en el apoyo hospitalario o en el aumento de la institución sea público o privado esta relación se pierde fácilmente entonces mucho cuidado cuando hagamos algún tipo de tratamiento cualquiera que fuese esto debe ser nuestro pilar más importante tener una buena relación institución-paciente acá les muestro un estudio en el año 2013 donde relata la eficacia y la seguridad del manejo expectante en este estudio realizado en Chile ellos reportan el seguimiento de 12 casos ¿no? que reunieron justamente estos criterios ¿no? una beta bien bajita una masa pequeña asintomáticos con escasa evidencia de sangrado de un peritoneo de complicación vieron que 12 de ellas 12 de esos 13 casos tan solo observándolos haciéndoles el seguimiento de la beta tuvieron un buen éxito ¿no? entonces este es uno de los estudios que les presento ahora ahora el tratamiento farmacológico primario ya en este caso ya se usa fármacos para disolver el embarazo por así decirlo el principal que se usa en nuestro medio es el metotrexate que interfiere con la síntesis de DNA su acción es más efectiva si las células son expuestas durante la fase S del ciclo de replicación celular es decir las células de trofoblasto que casi todas están en esta fase van a ser altamente sensibles a la acción de este medicamento que es el metotrexate su eficacia por ello es muy alta rondando un 95% con un 80% de trompas repermeabilizadas y una tasa de gestación del 40% muchos pensábamos antes de que una trompa con un embarazo ectópico es una trompa dañada no necesariamente ¿no? y pensábamos que el uso del metotrexate iba a dañar aún más la trompa pero hay estudios histológicos donde han demostrado que no necesariamente hay un daño tisular por el metotrexate en la trompa y lo vamos a ver más adelante entonces es bastante útil este tratamiento farmacológico primario ¿sí? lo malo es que tiene muchos efectos adversos tenemos la estomatitis náuseas malestar abdominal alteración de las enzimas hepáticas leucopenia trombocitopenia dermatitis neumonitis intersticial nefrotoxicidad entre otros incluso hay muchas contraindicaciones para usarla las gastritis las tromocitopenias las anemias severas problemas del tipo hepático tumores hepáticos entre otros hay contraindicaciones ¿ya? entonces a pesar que es muy bueno pero ojo hay que tener muy en cuenta estos signos de toxicidad entonces los americanos siempre han tenido mucho cuidado con este tratamiento con el metotrexate pues es de que ellos preferían hacer muchos exámenes para evaluar si es que el metotrexate estaba dañando el organismo entonces hacían controles a los 3 días 5 días 7 días de todos los perfiles hematológico renal hepático para poder ver si es que hay algún efecto adverso entonces el tratamiento farmacológico primario podemos hacerlo de dos con dos metodologías una es la más usada la dosis única y la otra es la dosis múltiple muchos preguntan ¿cuál es la diferencia entre usar esta y esta? la diferenciación más básica la que van a encontrar por todo lado escrito es de que la dosis única si es cierto es casi las dos son iguales en efectividad ¿sí? quizás está un poquito menos la dosis única pero la la diferencia entre ambos es que la dosis única por ser dosis única como uno lo dice va a tener menos efectos adversos a diferencia de dosis múltiple en donde va a tener más efectividad porque obviamente vamos a atacar más veces al tejido trofoblástico pero a especias de tener más efectos adversos entonces ¿cómo lo aplicamos? el motetroxate en dosis única se aplica por metro cuadrado 50 miligramos por metro cuadrado y la dosis múltiple es miligramos por kilo de peso entonces vamos a abocarlo más a la dosis única porque es la más usada es igual de eficaz y tiene menos efectos adversos entonces agarramos 50 miligramos por metro cuadrado ¿cómo calculamos la superficie corporal de la persona? una regla sencilla que bueno si las voy a compartir con ustedes ¿no? para de repente no usar fórmulas si tienes una mujer de 1 metro 60 con 60 kilos su superficie corporal será de 1.6 metros cuadrados ¿sí? si lo quieres comprobar haz la prueba usa la fórmula de Mosteller que la presento aquí que es la raíz cuadrada del peso por la talla kilogramos por centímetro dividido entre 3.600 y eso te va a dar ¿sí? entonces tú calculas esto y más o menos te va a dar 1.6 y entonces haces el cálculo de qué dosis debe recibir será más o menos una ampolla y media y un poquito más sacan el cálculo porque la ampolla viene de 50 miligramos ¿ya? entonces le aplicas en este caso no necesitan ningún suplemento de folato que es el leucoborin a diferencia de dosis que sí necesitan la frecuencia de la dosis es una dosis repetida a la semana a los 7 días si es que es necesario en ella hay que monitorizar la beta-HSG antes del tratamiento en el día 4 y en el día 7 ¿sí? y esperando que al día 7 caiga más del 15% si no cae entonces hay que dar una dosis adicional ¿no? y monitorizar siempre a la semana ¿no? la beta-HSG ¿no? justamente para verificar esta caída ojo si cae más del 15% quiere decir que está funcionando el tejido se está se está fundiendo y no necesita más dosis ¿ya? este es el más usado ahora si quieren usar la dosis única también acá tienes las pautas necesitas más de 4 dosis del medicamento ¿ya? y controlar la beta en los días antes días 1, 3, 5, 7 hasta la caída de la beta-HSG más del 15% ¿ya? y también hay que hacer el mismo control de la beta-HSG ¿ya? como le digo la más usada es esta de dosis única tiene la misma eficacia casi muy comparativa pero la ventaja de esto es que tiene menos efectos adversos ahora hablamos del tratamiento médico local lo anterior fue sistémico porque se aplica intramuscular afecta a todo el cuerpo pero ahora vamos a hablar del tratamiento médico local como dijimos anteriormente puede ser ¿no? por acceso laparoscópico o con guía ecográfica hablemos primero del tratamiento local con acceso laparoscópico usamos también el metrotexate de 1 mg por kilo aplicándolo en el saco gestacional o sea ustedes hacen una laparoscopía quirúrgica y bajo visión laparoscópica hacen esta punción aplicando el metrotexate pero esta no es solamente la única forma se puede usar también derivados de la prostaglandina por ejemplo la prostaglandina F2 alfa la cual dice que produce un aumento del peristaltismo tubárico produce espasmo de las arterias del meso y una disminución de la producción de la progesterona por el cuerpo lúteo el éxito dice es superior al 90% y logra una perrealidad tubalial del 95% por eso es bastante bueno también se puede usar la glucosa hipertónica 10 ml de suelo glucosado al 50% lo cual induce necrobiosis local por deshidratación celular el tratamiento es seguro económico desprovisto de efectos secundarios y efectivo en las gestaciones ectópicas no rotas ojo con valores inferiores a 2500 de beta es el tratamiento local con ayuda laparoscópica acá vemos por ejemplo este estudio donde hace un lavado tubario en un embarazo estópico de trompa usando la inyección intraluminal de vasopresina aplicaron esta sustancia diluida en un volumen de 6 y 7 milímetros dentro de la trompa y tiempo después pudieron observar la salida del saco a través de la trompa su efecto fue un aumento de la peristalsis un ordeñamiento del saco estacional hacia la salida en la fimia es otra metodología usando vasopresina la otra modalidad del tratamiento médico local es el tratamiento local con acceso por función con control epográfico este es un procedimiento mínimamente invasivo puede hacerse por vía transvaginal puede hacerse por vía abdominal o transvesical siempre con guía ecográfica siempre y cuando el saco gestacional de tópicos sea visible puede realizarse ambulatoriamente es una de las ventajas también y no requiere anestesia se usa metotrexate y tiene un éxito un poquito menor que es del 89% puede usarse también el cloruro de potasio para reducciones lo mismo que se usan las reducciones embrionarias de las gestaciones múltiples acá tenemos un estudio que les quiero compartir donde vieron cuál era el efecto real del metotrexate aplicado sobre el tejido de la trompa ¿no? porque como dije anteriormente el temor que muchos médicos tenían era de que el ectópico ya era producto de un daño en la trompa y que el metotrexate iba a producir mayor lesión entonces en este estudio hicieron la evaluación histológica de esa trompa de una paciente con aplicación de metotrexate por embarazo ectópico y observaron que la apoptosis fue rara menos del 1% de la lámina y en realidad no hubo mayor evidencia de necrosis en conclusión el mito de pensar que el metotrexate era dañino para la trompa pues justamente era un mito ahora hablamos del tratamiento farmacológico secundario que era cuando aplicabas un tratamiento sea farmacológico o también quirúrgico donde no lograste obtener todo el tejido trofolástico entonces ya la paciente está operada y la beta sigue creciendo de eso se trata ¿qué hacer en estos casos? aplicar tratamiento farmacológico secundario entonces esto es en casos de embarazo ectópico persistente no es que se haya embarazado otra vuelta sino que en la cirugía de repente técnicamente no lograste sacar toda la trompa de repente dejaste un poco de tejido trofolástico qué sé yo entonces en estos casos vas a encontrar que la beta está aumentando y tienes que darle pues un manejo entonces dice no siempre es posible garantizar la acervación completa del tejido trofolástico tras la cirugía eso es cierto su incidencia es mucho mayor en la cirugía conservadora que en la radical por ejemplo cuando tenemos una paciente en que su primer embarazo fue estópico ya digamos que tiene 38 o 40 años hizo un embarazo deseado no desea sacarle la trompa y lo que hiciste fue una salpingostomía entonces el hacer una salpingostomía corre riesgo ¿no? de que quede trofoblasto implantado aún y siga creciendo entonces en esos casos es más frecuente encontrar entonces en estos casos cuando hay sospecha hay que hacer un control de beta-HGG sobre todo en las cirugías conservadoras como vamos a ver más adelante cada 3 o 6 días entonces si tenemos una beta al séptimo día mayor de 1000 eso es un criterio diagnóstico a las 72 horas la beta-HGG inferior al 20% de los valores previos en la cirugía es lo que se debe de encontrar son criterios diagnósticos para ver si nos estamos enfrentando a un embarazo ectópico persistente por eso les decía si nosotros estamos ante una mujer que va a entrar a un embarazo ectópico es importante explicarle también la posibilidad de no extraer de todo el ectópico muchas pacientes se van a sentir bastante mortificadas ante estos casos ¿no? cuando se les tenga que decir señora ¿sabe qué? parece que hay todavía tejido en su organismo entonces si no les he explicado bien la paciente con justa razón se va a sentir mal porque uno les ha prometido que va a estar bien ¿no? y justamente la paciente espera eso y digamos que después de una cirugía cruenta o laparoscópico laparoscópica escuchar decir que todavía tiene el ectópico adentro entonces eso va a ser un motivo mortificante para la paciente por eso muy importante tener en cuenta estas posibilidades ya que no son errores médicos realmente porque está descrito en la literatura pero que los pacientes de repente en su contexto de enfermedad lo van a entender de una manera diferente y realmente va a ser una situación bastante desagradable para el hospital y para el médico y que tengan en cuenta mucho cuidado al momento de informar antes incluso a los familiares también lo que está pasando si la beta va en descenso y la paciente se encuentra sintomático entonces la conducta continuará siendo expectante digamos operaron un ectópico hicieron una salpingostomía pero siguió el dolor siguió la molestia tomaron la beta siguió creciendo entonces ahí le aplicaron el metotrexate si va disminuyendo entonces ¿qué se hace? no la vas a volver a operar simplemente vas a seguir observando si la beta se mantiene igual o aumenta quiere decir si la has operado has hecho una salpingostomía la beta sigue creciendo sigue doliendo le aplicas otra dosis de metotrexate o una primer dosis de metotrexate y sigue aumentando la beta entonces ahí caballeros tienen que hacer una salpingostomía o hacerle un tratamiento médico sistémico con dosis múltiples o dosis única ¿sí? y con respecto a lo que les dije anteriormente que los médicos en Estados Unidos tenían mucho temor o tenían mucho temor de usar el metotrexate en estos casos ¿ya? temor porque puedan causar problemas hepáticos problemas renales problemas en la sangre en la médula ósea entonces ellos eran muy muy cuidadosos de tomar pruebas seriadas de estos perfiles ¿no? entonces en este estudio habla sobre ello ¿no? ¿qué tan necesario es tomar repetir una y otra y otra vez estos controles de los perfiles y vieron que en general aplicando estos esquemas por ejemplo la monodosis de metotrexate vieron que los pacientes así les tomen muchas pruebas lo más probable es de que todas estén bien o sea que no es necesario estresarse tanto ¿sí? porque las diferencias entre tomar basal y el día siguiente no va a haber mucha diferencia no es significativa así es que no hay que estresarse tanto si los exámenes basales están normales lo más probable que después de aplicada la dosis continúe siendo normales ¿ok? esa es la conclusión de estos estudios ahora pasamos al tratamiento quirúrgico manejo conservador ¿no? la vía laparoscópica es la opción más importante junto con el tratamiento médico sistémico como con metotrexate ideal aquellos de esos casos por ejemplo mujeres que sí han tenido un embarazo y que lastimosamente han tenido un embarazo ectópico que se le ha detectado inicialmente que fueron tributarias de cirugía laparoscópica se logró hacer una salpingostomía se logró preservar la trompa y por ende la fertilidad ¿no? esos son pacientes ideales y si por ahí te queda una ectopía persistente entonces tienes el auxilio del tratamiento médico con metotrexate sistémico ¿no? entonces el tratamiento conservador se trata de eso ¿no? conservar la trompa se puede hacer la salpingostomía más aspiración prolija ya ojo no suturar la trompa lo que recomiendan es no suturarla más bien hacer una pequeña incisión en la zona antimesentérica si es el caso de la trompa aspirar todo lo posible retirar todo el tejido y hacer la hemostasia lo mejor posible sin quemar mucho la trompa sin hacer mucho destrozo y dejarla sin sutura la trompa sin alteraciones que no obligue a salpingostomía es decir aquellos sacos menores de 4 ¿no? o que sean poco accesibles y tengan una beta menos de 20.000 o una rotura hepática estas pacientes este no deberían hacersele una salpingostomía ¿no? y sobre todo cuando hay deseo de fertilidad ya cuando la mujer tiene muchos hijos obviamente tú has conversado muy bien con ella le explicas porque hay una posibilidad grande de estar en la trompa ¿no? si no le explicas eso te vas a poder meter en problemas porque la paciente tiene derecho a saber eso ¿ya? el tratamiento quirúrgico radical es eso en caso de que no sea posible la cirugía conservadora es decir si la trompa está totalmente destruida tiene signos de inflamación no signos de que haya tenido un hidrosalping entonces en ese paciente es mejor sacar la trompa la laparotomía en casos de inestabilidad hemodinámica o un síndrome adherencial muy severo así que el cirujano no es un buen laparoscopista no tiene experiencia no tiene rapidez y tampoco no le acompaña un equipo anestesiológico y un equipo de enfermeras técnicos en sala de operaciones para poder hacerlo mejor no lo haga ¿ya? porque hacer una cirugía de embarazo ectópico laparoscópico complicado con hemoperitoneo con choque en el paciente requiere realmente un trabajo en equipo se puede hacer pero requiere un trabajo en equipo si no lo tienes entonces simplemente haz una cirugía convencional abierta toma en cuenta también el deseo de la fertilidad y el estado de la trompa para ello entonces tenemos varias formas de abordar un embarazo ectópico dependiendo de la ubicación entonces si tenemos un embarazo en la trompa podemos hacer una extracción del producto de la concepción a través de un aborto tubario o sea exprimir ¿no? este con la ayuda también de la vasopresina ¿no? para que el saco gestacional sea expulsado a través de la trompa por las cimbias se puede hacer una salpingostomía lineal o finalmente una salpingectomía que sería lo más radical si es un embarazo intersticial entonces ahí se puede hacer una evacuación interoscópica si eres muy avesado ¿no? si tienes el equipo adiestrado puede ser una cornostomía con un buen cierre del miometrio para ello hay técnicas con hilos barbados con puntos cuadrados para poder hacer una buena hemostasia después y así evitarte tener que sacar todo el útero resección cornual laparoscópica también con técnicas de oclusión vascular y finalmente puede ser hasta una histerectomía si es que la hemorragia o la extensión del daño es muy alto si el embarazo es ovárico puede ser una remoción del producto ¿no? conservando el ovario puede ser una resección inclusive de ella o una oforectomía si es que lo amerita si es un embarazo cervical puede ser un curetaje una MEU ¿ya? ¿no? con una ligadura de la arteriuterina si se tiene disposición se puede hacer una embolización de ella usando también globos foli para hacer hemostasia a nivel cervical o también puede ser un cerclaje cervical para contener el sangrado ojo esto debe ser en un ambiente netamente capacitado con un equipo listo para transfusión de sangre una histerectomía de emergencia en caso fracase ¿sí? no pensar nunca como la única opción porque si esto fracasa inmediatamente no pensarlo dos veces hacer la histerectomía si es que amerita si es un embarazo abdominal la metodología es extraer el producto de la concepción ligar hacer una demostración lo mejor posible y aplicación posterior de este del metotrexate cabe resaltar aquí que por ejemplo el doctor que mencioné al inicio ese inglés Lawson Tait fue el primer médico ginecólogo que se expuso a un caso de un embarazo abdominal obviamente en esa época existían los embarazos abdominales ectópicos pero él fue el primero en decidir dejar la placenta en su sitio ustedes saben que en un embarazo abdominal la placenta debe dejarse en su sitio no intentar extraerlo porque digamos que el sangrado que van a provocar va a ser mucho peor el primero que tuvo la besada idea de hacerlo fue este doctor que mencioné al inicio el doctor Lawson por eso fue y por muchas cosas más es el padre de la ginecología y cuando tenemos ahora que hay tanta cesárea por 4 por 5 por 6 hay embarazos en la cicatriz entonces en ella no si se tiene el alcance y la experiencia de hacer un cubretaje guiado por ecografía pues se puede hacer con embolición de arteria uterina sondas foley para hacer taponamiento se puede hacer también una resección del embarazo una resección de la cicatriz con el embarazo incluido y en el peor de los casos con una histerectomía son todas las opciones de acuerdo a la presentación y esto obviamente requiere mucha mucha experiencia muchas veces por la falta de experiencia o habilidad quirúrgica se va a usar por lo más radical en este caso la extracción del tejido problemático la fimbriectomía o la salpingectomía entonces hay cantidad de estudios que ustedes revisan con respecto a los manejos del embarazo utópico de este artículo yo resalto una cosa habla solamente mejor dicho hace una revisión sobre la paroscopía del embarazo utópico pero lo que me llamó la atención de este artículo es de que estos dos autores habían dejado la pieza operatoria extraída por la paroscopía en el fondo de saco es decir normalmente cuando uno hace una cirugía de cualquier tipo sea abierta o la paroscópica nosotros extraemos piezas operatorias tumores trompas y lo extraemos para estudio pero estos médicos hicieron un poquito algo fuera de lo común esas piezas operatorias esas trompas las dejaron en el fondo de saco imagínense ustedes los que son cirujanos cómo quedarían al saber que han dejado una pieza dentro o algunas veces algunas veces a algunos de ustedes les ha pasado que han sacado la pieza una pieza pequeña y lo han perdido en la cavidad abdominal he visto casos en la que se ha perdido en la cavidad abdominal y no lo han encontrado por vía laparoscópica y han tenido que aperturar la cavidad abdominal para buscarla bueno pues ellos tuvieron esa idea qué pasa si lo dejamos bueno pues no pasó nada no bueno esto es una no es una digamos una recomendación no pero ellos fueron experimentaron esa situación no se quedaron con esa sensación fea de haber dejado una pieza dentro a ver qué pasa pero milagrosamente no pasó nada no no es recomendable yo personalmente no recomiendo traten sacar la pieza porque eso va a servir para estudio posterior recuerden esa trompa no solamente puede ser un estópico puede ser algo más entonces es importante llevar una pieza anatómica patología pero bueno estos médicos un poquito avesados dejaron la pieza y bueno y reportan que no pasó absolutamente nada qué pasa cuando sacamos la trompa no es la pregunta que muchos parientes dicen doctor y ahora qué va a hacer mi familia si una trompa bueno tiene la otra trompa le decimos pero hay una cosa que nadie toma en cuenta que es la función del ovario qué va a pasar con el ovario muchos estudios se han evocado a ver si es que la ausencia de la trompa aumenta disminuye la presencia de cáncer de ovario aumenta o disminuye la fertilidad entonces esa es una pregunta que también hoy en día bueno casi ningún pariente lo hace pero para nosotros es bueno saber qué impacto tiene lo que hacemos en el cáncer de ovario y en la fertilidad futuro entonces haciendo seguimiento en estudios de pacientes con embarazo ectópico a la cual se le sacaron las trompas una de ellas encontraron que el dosaje de la muerte mureliana bueno al menos no se alteró en el seguimiento de estos casos por ende la reserva ovárica no se ve alterada y por ende también la respuesta a los estímulos para la ovulación como promifeno u otros medicamentos que se usan en fertilidad bueno tendrían buen efecto ya que no hay evidencia de que esta función ovárica caiga ¿qué limitaciones existen en la laparoscopía? ¿no? es lógico pensar en el día se sabe bien pacientes obesas ¿no? pacientes con embarazos ectópicos grandes o el mismo hemoperitoneo es una limitante ¿no? entonces muchos muy bueno hemos dicho muy pocos privilegiados en el uso de la laparoscopía van a encontrar esto como limitantes pero la gran mayoría sí pues ¿no? van a tener un poquito de reparo al enfrentarse a pacientes obesas o con hemoperitoneos masivos y mayor aún con pacientes chocadas entonces ello fue una de las limitantes para la gran mayoría ¿no? la obesidad el embarazo estópico avanzado la meta elevada y el hemoperitoneo son limitantes creo que para la pienso el 90% de la laparoscopía ahora con respecto a los embarazos heterotópicos ¿qué se dice en la literatura? hay pocos estudios al respecto ¿no? porque estos son casos muy raros ¿ya? hay un estudio publicado en el 2012 en una revista importante de ginecología laparoscópica sobre el diagnóstico y tratamiento de embarazo heterotópico extrae unas tablitas donde se ven digamos algunas características clínicas de los ectópicos heterotópicos y los ectópicos ectópicos ¿ya? recuerden los embarazos heterotópicos son aquellos en los que se encuentran dos embarazos uno dentro del útero y otro fuera del útero compararon este grupo de 12 casos versus 210 casos el embarazo ectópico hicieron un estudio caso control vieron que en 6 en 50% de casos heterotópicos tenían pulso en el 7.6 de ectópicos no lo tenían ¿sí? más frecuente de encontrar con pulso en heterotópicos ruptura de la trompa más se encontró en los heterotópicos ¿no? a diferencia de los embarazos ectópicos hemoperitoneo se encontró mucho más en los heterotópicos ¿no? compararon los volúmenes extraídos 800 milímetros de sangre en los heterotópicos y 305 en los ectópicos simples en ninguno de ellos se manejó como salpingostomía ¿no? en casi todos se hizo salpingostomía cauterización inyección con cloro de potasio casi todos requirieron transfusión a diferencia de los ectópicos y uno requirió la conversión a la parotomía ¿no? porque casi todos entraron con la paroscopía pero uno terminó haciéndose una la parotomía ahora haciendo la complicación de estas mujeres con embarazo heterotópico vieron de estos 12 las primeras tuvieron pérdida del embarazo intrauterino en el primer trimestre en el segundo trimestre hubo también pérdida un caso continuó embarazada dos casos ya este uno fue embarazo triple que llegó a ser tres semanas siete llegaron a término y cuatro de ocho terminaron en cesárea ¿sí? estos son bien las estadísticas ¿no? ¿qué pasa con esos ectópicos? pero en general en general vamos a ver que los ectópicos este heterotipos pero ectópicos embarazos heterotópicos van a terminar mal la gran mayoría en este otro estudio habla sobre el uso de la sutura barbada para el manejo y reparación de la recepción del embarazo estópico intersticial ustedes saben que estos ectópicos son bastante bastante sangrantes porque están ubicados en una encrucijada de doble circulación de doble origen sanguíneo una de la arteria uterina otra de la arteria ovárica ¿no? que viene directamente de la aorta abdominal entonces esos flujos sanguíneos se confluyen en esta área intersticial haciendo que estos sangrados sean pues bastante devastadores entonces este estudio habla sobre el uso de la sutura barbada para hacer el correcto la sutura de mostasia logrando buen éxito ¿no? ahora hablamos del embarazo abdominal laparoscópico y su manejo esto habla de un caso ¿no? de una paciente en la cual habla de la prevalencia del embarazo estópico del 1 al 16% ¿no? y que el embarazo abdominal tiene un rango que va de 1 en 10 mil a 1 en 30 mil embarazos es extremadamente raro y este caso es un embarazo que llevó hasta las 12 semanas que cruzó su establecimiento en el ligamento ancho y con un resultado de moperitoneo ¿no? hubo más o menos 500 mililitros y la cirugía fue laparoscópica acá pueden ver la imagen ¿no? supuestamente el tejido trofoliástico estaba implantado en el ligamento ancho y al aperturar encontraron al embrión bastante bastante avanzado ¿ya? un manejo de embarazo abdominal estópico laparoscópico vean pese a que hay bastante hemoperitoneo el cirujano tuvo la suficiente habilidad para extraer el tejido lo que hicieron fue extraer el tejido hacer hemostasia y afuera ¿qué pasa con los embarazos masivos con hemoperitoneo? bueno estos americanos que publican mejor dicho en Israel hicieron este estudio como menciona aquí 12 laparotomías en pacientes con hemoperitoneo masivo ¿sí? ambos con embarazo estópico y hemoperitoneo vieron que de los 12 laparotomías el tiempo de cirugía desde la misión hasta la cirugía fue de 160 minutos versus 140 minutos en la paroscopía no estamos hablando de Israel que es un país bastante bastante tecnificado no podemos comparar esto con nuestro país o quizás con clínicas privadas donde hay de repente mayor tecnología hablamos de hemoperitoneo en la parotomía encontraron pacientes con 1500 de hemoperitoneo y en la paroscopía hasta 1000 mililitros de hemoperitoneo el tiempo operatorio casi fue el mismo en la parotomía se demoraron casi una hora en la paroscopía 50 minutos transfusión de sangre en dos de ellos se requirió la caída de sangre fue muy similar en ambos grupos y la estancia hospitalaria fue de 4 días en ambos grupos fue casi igual entonces diferencias en hemoperitoneo masivo no hay muchas pero si ojo hay que recalcar que estos laparoscopistas son de amplia experiencia si en nuestro medio me imagino que hay bastantes cirujanos con mucha experiencia que logran hacer esto pero la gran mayoría no la gran mayoría no acá otro estudio similar donde compara la laparoscopía en pacientes inestables y la conclusión que se extrae de estos artículos es que si es posible manejar pacientes de este tipo laparoscópicamente que requiere un buen criterio bastante rapidez y sobre todo bastante agilidad y tener un equipo consolidado experimentado en manejo de este tipo de pacientes sobre todo en el manejo de los equipos se sabe que digamos para un buen equipo de cirugía laparoscópica no solamente el ginecólogo laparoscopista y su ayudante sino también el personal instrumentista también el personal circulante que maneja de manera adecuada de forma oportuna y chequea antes durante y después los equipos para que estos no fallen el anestesiólogo también que tiene que tener bastante conocimiento en manejo de complicaciones anestesiológicas y en general pues estamos hablando de todo el equipo laparoscópico de recurso humano tiene que estar preacorde porque lastimosamente podemos tener un buen laparoscopista pero de repente nadie sabe cómo funciona el equipo y eso realmente hace quitar tiempo de preferencia el equipo tiene que conocerlo todo el mundo desde el anestesiólogo pasando por el médico ginecolólogo el ayudante el instrumentista y el circulante todos deben conocer a la perfección los equipos y todos deben de velar porque los equipos funcionen perfectamente los que operamos la laparoscopía saben que eso es muy importante y es bastante desagradable a veces encontrar que eso no funciona así entonces hay que tener mucho cuidado otorgar máxima seguridad al paciente si no tienes las condiciones opéralas de la forma que mejor sepas acá en este estudio de embarazos heterotópicos hace una reseña de cuatro casos de embarazos heterotópicos vamos a reseñar rápidamente cada uno de ellos el primero fue un embarazo post-fit ¿no? y que vino bueno viene a la emergencia a este hospital por dolor abdominal en el hallazgo ecográfico encontraron una masa de 5x4x3 con una agitación intrauterina y una masa ¿no? lo que encontraron en la paroscopía es 500 mililitros ¿no? de sangre con un embarazo en el mismo izquierdo le hicieron una salpingotomía y después perdió el embarazo intrauterino ¿sí? terminó mal sin trompa y sin embarazo el otro caso fue una paciente que viene por dolor en el lado derecho inicialmente pensaron apendicitis ¿no? pasó a la parotomía y encontró que tenía un montón de sangre ¿ya? lo que encontraron fue un embarazo intrauterino con líquido libre en pelvis hicieron la parotomía y encontraron un embarazo utópico roto derecho le hicieron una salpingectomía y a diferencia de la anterior el embarazo intrauterino continuó y llegó a término y fue parto vaginal inclusive en el tercer caso una paciente que viene por dolor adivinar con 8 semanas ¿no? el embarazo intrauterino estaba bien y tenía una masa anexial de 6x4x3 bastante grande ¿qué hicieron? hicieron una laparoscopía y encontraron el mismo roto con 2 litros de hemoperitoneo y hicieron una salpingectomía izquierda y bueno el uso de suturas de sarbataje y hicieron bueno encontraron que finalmente en el seguimiento tuvo un parto normal a término ¿no? a diferencia del primero que se perdió en el cuarto caso este tuvieron una paciente con dolor abdominal ¿no? apareció una apendicitis encontraron un líquido libre hicieron una laparoscopía ¿no? después hicieron la salpingectomía porque tenía un heterotópico ¿no? derecho y finalmente tuvo una cesárea a las 30 semanas o sea de estos 4 casos de embarazo de heterotópico uno se perdió y los 3 tuvieron un feto ¿no? un nacimiento 2 a término y uno preterno el último dice que tuvo preeclampsia severa ¿no? son casos rarísimos ¿no? esto fue publicado ¿no? en Londres en Inglaterra otro estudio de tratamiento de embarazo utópico del primer trimestre por pero por un manejo con abordaje por colpotomía y que reportan acá que los residentes lo hicieron ¿no? la idea es de que los residentes bajo la buena supervisión de un asistente experimentado pueden hacer estos procedimientos en estos casos en esta revisión bueno en este reporte hacen referencia a dos casos de embarazo utópico ¿no? que tuvieron beta en 5000 masas de 3.3 con actividad cardíaca ¿no? ambas pacientes jóvenes y en ambas se aplicó la colpotomía posterior la exploración del fondo de saco la extracción de la pieza en este caso la trompa alterada y se hizo la extracción del ectófico y se cerró la colpotomía una colporrafía posterior acá las imágenes ¿no? cómo se vería la trompa ¿no? este digamos este es caso 1 o caso 2 ¿no? imágenes similares se hizo una colpotomía posterior se hizo la exploración la aspiración del fluido sanguíneo se extrae la pieza se la visa mostasia se cierra la colpotomía y asunto resuelto ¿y esto quién lo hizo? lo hizo el residente ¿no? acá en este artículo hablamos de técnicas de mostasia en caso de embarazos corduales ¿no? vean la encrucijada que mencioné antes la arteria uterina con sus ramas ascendentes a través de la pared lateral del útero que confluyen con los vasos terminales ¿no? que van hacia el ovario desde el infundíbulo por el cual tras trayecta la arteria ovárica esta encrucijada tiene doble circulación una que viene de la hipogástrica y otra que viene si se quiere decir desde la orta ¿ya? entonces esto es un área muy sangrante este espacio puede albergar un embarazo bastante avanzado diferente de la trompa pues un embarazo cornual por la estructura en la que lo contiene tiene más posibilidad de dilatación a diferencia de la trompa pues dura más y como son más grandes se rompan más tarde y por ende sangran mucho más poniendo en riesgo la vida de la paciente entonces en estos casos se hace pues una cirugía que puede llevar hasta la histerectomía entonces hay una técnica que justamente cuida de que haya mucho sangrado es la aplicación de una sutura que envuelva que haga como un rodeo de la sutura la aguja entra por la parte fúndica sale por la cara anterior pasa por la parte posterior ¿no? está por detrás del cuerno ¿no? y se anuda con el hilo con el cabo del hilo algo así acá ven el ectópico como estoy señalando justo en el mismo ¿no? la aguja entra por acá ¿no? lo rodea en la base prácticamente ¿sí? acá está pasando la aguja la aguja por la base por de atrás hacia adelante después de adelante hacia atrás y se anuda acá ven el nudo hecho bien anudado y aquí supuestamente estamos cortando esta circulación estamos disminuyendo el flujo sanguíneo en esa zona finalmente hacemos la incisión con el hook por vía la paroscópica sacas el tejido lo extraes y después haces los puntos hemostáticos ¿no? pero obviamente una vez que has hecho este nudo porque si no lo hicieses de nada más tocarlo te vendría un charco de sangre y te mancharía todo el espacio entras en pánico y te obligaría a abrir la cavidad abdominal pero en este caso no ¿no? se ve una cirugía más limpia porque ya has hecho hemostasia ¿sí? este estudio revela la técnica ¿no? bueno ya casi estamos a punto de terminar bueno esa es la pequeña revisión que queríamos avanzar no queríamos repetir lo que se puede encontrar en los libros clásicos sino más bien hablar un poquito más de las opciones quirúrgicas que existen digamos producto de la experticia de los cirujanos que existen alrededor del mundo y bueno para abordar un problema muy frecuente que es el embarazo utópico quizás quizás la cirugía pueda resultar bastante buena pero nada va a ser bueno si es que no empezamos bien y el empezar bien es evaluar bien a la paciente ¿no? ver todas sus opciones quirúrgicas perdón por el hecho de habernos comunicado bien con la paciente ¿ya? es un tema bastante simple de explicar y la gente realmente entiende pero tenemos que hacer ese esfuerzo de hacerles entender y el esfuerzo de explicar de traducir todo esto sea con dibujos sea conversando o sea siempre tenemos un par de minutos antes de entrar al quirófano para evaluar a estos pacientes así vamos a hacer bien el trabajo y así vamos a salvar una vida y así de repente vamos a evitar operar lo que no se debe operar pero sobre todo cuidando a la paciente ¿no? esa es la la posición que quería darles si hubiese alguna pregunta yo encantado de la vida de poder responderle aquí nos preguntan que repita los criterios del tratamiento no quirúrgico vamos a volver a la laminita el tratamiento no quirúrgico básicamente pues es aquel que se compone por el manejo expectante y el tratamiento farmacológico ¿no? tiene sus criterios ahorita vamos a ver la laminita para ubicarnos más en el tema acá el tratamiento puede ser expectante farmacológico farmacológico secundario y quirúrgico en el no quirúrgico estamos hablando entonces de todo lo que está arriba tenemos la conducta expectante la conducta expectante la utilizamos en pacientes que en las que logramos hacer un diagnóstico precoce del brazo ectópico con una beta menor de mil y que el seguimiento está disminuyendo con poco dolor y una masa de menos de tres centímetros en ellos hacemos un tratamiento expectante conducta pero no hacemos nada el requisito es indispensable que el paciente tenga buen acceso al equipo que le está manejando en este caso al médico y que sepa reconocer bien los signos del alma el menor síntoma bueno puede ser hospitalizado o ambulatoria idealmente hospitalizada para que no haya peligro para la paciente el tratamiento farmacológico primario lo diríamos en tratamiento médico sistémico local el sistémico básicamente se compone en la aplicación del metotrexate por ventra muscular ¿ya? el método que usamos es la monodosis que consiste en aplicar el metotrexate por ventra muscular una dosis de 50 miligramos por metro cuadrado ¿ya? eso se hace con un previo estudio de digamos la función renal hepática y hematológica y se hacen los controles después de aplicar a la muestra perdón el metotrexate controles de beta a los 4 y a los 7 días esperando a que a los 7 días la beta caiga a más del 15% si no se aplicará una segunda dosis similar después está el tratamiento médico local en el que hablamos que puede hacerse por acceso laparoscópico o por guía ecográfica ¿no? cuando es por acceso laparoscópico puede ser el mismo metotrexate o con metotrexate diluido o también con dextrosa al 50% ¿no? para producir necrosis el otro método era el acceso por compunción ecográfica ¿no? también hay que tener bastante experticia usando también los mismos componentes ¿ya? y el tratamiento farmacológico se aplica cuando has operado una paciente usualmente de forma conservadora se hace una salpingostomía y en los controles la paciente sigue con dolor o con un poquito de sangrado o con una vuelta que ha aumentado o no ha disminuido y entonces en ellas aplicas una monodosis de metotrexate ¿sí? después nos pregunta doctor un embarazo cervical también es muy sangrante tuvimos un caso en Cusco y la paciente de 19 años hizo shock hipovolémico y terminó en histerectomía ¿qué recomendaciones daría para el caso? bueno el embarazo cervical tiene un manejo convencional y antiguo histórico que es la histerectomía ¿ya? pero hoy en día se puede hacer la prevención de esto ¿no? principalmente seleccionando el caso si tienes una paciente con shock hipovolémico ¿ya? este y digamos la experiencia que se tiene es muy baja bueno lastimosamente no queda otra que aplicar lo que dice la ciencia ¿no? lo que es la histerectomía pero si tenemos una paciente que todavía no está complicándose no está complicada se puede intentar hacer ligadura de ateres uterinas con mucho cuidado y un raspado un ameo de la zona cervical ¿ya? y con este la aplicación de globos foley y con seguimiento estricto del sangrado de ecografías pélvicas control de hematocrito ¿no? a la espera de que esto se complique y tener que entrar ¿sí? entonces no es fácil manejar este tipo de embarazos cervicales usualmente fracasan ¿no? porque bueno también habría que ver a veces estos casos ¿no? ya la la cultura que se tiene es pues hacer la histerectomía y en este caso no queda otra pues ¿no? la desesperación abruma el paciente se muere no hay sangre de repente y no queda otra que sacarlo ¿no? no hay mucho tiempo para pensar pero en aquellos casos que no están complicados sí se puede planificar ojo siempre con un buen consentimiento informado explicándole al paciente que el método que vamos a usar que sería el más conservador ¿ya? puede fallar ¿no? no definitivamente el paciente va a ceder ¿ya? pero ustedes nunca deben de estar nunca deben de dejar de lado a la paciente siempre esperar que tu éxito sea malo y estar siempre ¿no? no demorar la decisión de la histereotomía porque a veces puedes hacer el método convencional y ves que está complicando y a veces la toma de decisión de volver a entrar como que se frena por diferentes motivos ¿no? se observa es una demora en entrar y eso hace perjudicar más al paciente ¿no? entonces si ves la complicación no dudes y entrala ¿no? entrala si hubiera alguna otra pregunta espero haber contestado sus inquietudes muchas gracias Lou creo que usted es de Cusco un saludo para Cusco es una bonita ciudad ¿no? donde tengo bastantes amigos y colegas acá colegas ginecólogos que son de Cusco son muy buenos probablemente uno de los mejores laparoscopistas de acá de los hospitales de Cusco ¿no? por eso felicitaciones a Cusco bueno muchas gracias ¿no? espero que les haya apasionado esta exposición estaremos presentando más temas en lo futuro muchas gracias Gobierno del Perú el Perú primero ¡Gracias por ver el Perú! ¡Gracias por ver el Perú! ¡Gracias por ver el Perú!